que te lo o cualquier canción es signo de que afuera están gritando los fans y pues en esta ocasión no fue la excepción fueron a gritarles seguramente a las chicas superponedoras como siempre van a gritarles y pues nada ya están ahí este Karime ahí está este Gala aquí en la en el jardín comenzaron a escuchar el chaca chaca ya después se pusieron a bailarlo con las chicas justamente cuando terminó el enlace y pues ahí Karime contenta que alcanzaron porque a lo que he visto Karime es la que más falla en esta prueba siempre que suena se tarda en llegar este llega ya justo en el último segundo o anda paseándose por otro lado entonces creo que sí la que más ha fallado ha sido Karime en esta prueba semanal este y justo las pocas que ha hecho obviamente las celebra demasiado y pues ahí comienzan a bailar el chaca chaca por ahí también se integra Brigitte la cintura es muy linda la nena y según ahí Brigitte este sabemos que no le gusta para nada esa canción y la está bailando con Gala y con Karime y pues ahí Brigitte viendo que están por estaturas Gala Karime y Brigitte la más pequeña y pues ahí comienzan a bailar el chaca chaca las chicas super ponedoras pero bueno déjame saber qué opinas en los comentarios suscríbete al canal deja tu like comparte y pues vamos a ver qué más de bueno hay aquí en la casa veremos el día de hoy ese robo de salvación no sé si yo siento que toda la prueba la van a realizar durante la gala no creo que este